¿Qué es la posibilidad de la industrialización de Ciudad Real? Desde luego para Ciudadanos es una prioridad avanzar en la industrialización de Ciudad Real. Tenemos que abordar y tenemos que atajar los desastrosos datos de desempleo que tenemos a día de hoy y la única forma es industrializar Ciudad Real. La postura de Ciudadanos en estos últimos meses, en estos últimos plenos, siempre ha ido en este sentido. Desde dinamizar el polígono SEPE-Soretania que creemos que es una absoluta prioridad y que Ciudadanos sacó del cajón del olvido del ayuntamiento como medidas también a favor del pequeño y mediano comercio. Desde luego Ciudad Real no se aprovechará de las empresas que vengan de Cataluña o de otras partes del mundo como de Inglaterra, el Reino Unido por el Brexit si no tenemos un planeamiento definitivo y acorde a las necesidades de estas empresas. Desde luego Ciudadanos va a estar absolutamente siempre en la solución. Nunca será un problema y tendremos una política de mano atendida con el ayuntamiento y con el equipo de gobierno. Ciudad Real debería estar preparada en cualquier circunstancia y en cualquier momento para ser capaz de atraer inversiones, de atraer empresas, de atraer proyectos que generen empleo y que generen riqueza y sobre todo que generen riqueza de alto valor añadido. Para eso necesitaríamos fundamentalmente contar con una infraestructura que constantemente venimos reclamando al Ministerio de Fomento y que sin embargo en estos momentos, un año más, no se aprueban los presupuestos generales del Estado que es un polígono SEPES donde poder desarrollar el potencial científico y tecnológico de la ciudad. Para nosotros esa es la prioridad. Aprovechar la crisis catalana para conseguir tres empresas me parece poco realista porque la realidad es que Ciudad Real sin unos pasos previos no está preparada para coger ninguna empresa y la realidad también es que de Cataluña lo que está huyendo despavorido son los consejos de administración de las empresas, no la economía productiva que sigue por el momento quedándose allí. Queremos competir en condiciones de igualdad y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la economía pero desde luego creo que debe ser una competición honesta que sobre todo se fundamente en una buena economía productiva generada por nuestra propia iniciativa. Pues cuando unos dirigentes irresponsables como los de la Generalidad de Cataluña llevan a su comunidad autónoma a una situación insostenible pasan situaciones como las que están ocurriendo y que ya se les había advertido que iban a ocurrir que las empresas, que los bancos, que los que crean riqueza, los que crean las bases para una economía próspera pues salen de la región, salen de Cataluña asustados por esos movimientos separatistas. Bueno, pues se han ido a regiones próximas, se han ido a La Rioja, se han ido a Aragón se han ido a la Comunidad Valenciana, muchísimas de ellas se han ido a Madrid 1.500 empresas ya han salido de Cataluña desde que se inició esta locura del separatismo y la pena es que el Ayuntamiento de Ciudad Real no esté haciendo lo posible para que algunas de esas empresas puedan venir a nuestra provincia y en concreto a la capital, a Ciudad Real Capital una ciudad que no está poniendo las condiciones, una ciudad que no es atractiva para invertir en primer lugar porque no se ha creado un marco fiscal favorable y al revés, justo lo contrario lo que se está haciendo es espantar a las empresas con más impuestos cada vez más altos desde que gobierna el PSOE junto con Ganemos se han subido los impuestos no solo a los vecinos sino también a las empresas y lo último ha sido poner un gravamen diferenciado más alto a las empresas con mayor valor catastral. El Partido Popular está radicalmente en contra de que se grave más a las empresas que más empleo crean y que más riqueza generan y por lo tanto nos van a tener siempre enfrente. La pena es que no estemos aprovechando oportunidades como estas porque vemos que las empresas no solo se han ido a Madrid sino que se han ido a otras comunidades autónomas y nuestra ciudad podría ser idónea por su ubicación prácticamente en el centro de la península por sus comunicaciones y como digo pues yo creo que no se ha hecho lo posible para atraer ese tipo de empresas que están huyendo de Cataluña. La situación política, social y económica en Cataluña yo creo que es preocupante porque es verdad que toda la salida de empresas, sus sedes sociales a otras partes de España al final y yo creo que el PSOE tiene que tener una visión global de España, Cataluña es España y España es Cataluña, pues no va a beneficiar a toda esa gente que está allí luchando por sacar las empresas adelante. Desde el gobierno municipal yo creo que tampoco hay que aprovechar esta coyuntura política para sacar partido pero sí seguir creciendo y apostando por que haya empresas aquí en Ciudad Real que se instalen, que crean empleo, que crean también que Ciudad Real tiene todas las potencialidades que tiene, buenas comunicaciones, hay que potenciar el suelo industrial y aquí hay que darle un tirón de orejas al gobierno del Partido Popular porque hay que invertir en SEPES hay que urbanizar SEPES para que empresas puedan instalarse aquí en Ciudad Real y eso es competencia del gobierno de la nación, el apostar seriamente con partida presupuestaria para que se pueda desarrollar ese polígono industrial. Nosotros tenemos que seguir en la línea que estamos trabajando a través del INPEFE, a través de también la colaboración con la Cámara de Comercio, con FECIR, en ir creando ese clima, ir creando esas condiciones económicas para que empresas se sitúen aquí en Ciudad Real y se haga esa política económica que es necesaria para crear mayor empleo y para crear una situación económica más favorable aquí en Ciudad Real.